Señor, yo quiero el gozo Yo quiero el gozo Que caiga del cielo el espíritu de Dios Con lenguas de fuego bautízame Señor Con lenguas de fuego bautízame Señor Yo quiero el gozo Yo quiero el gozo Señor, yo quiero el gozo Señor, yo quiero el gozo No te confundas El gozo del Señor yo quiero sentir El gozo del Señor yo quiero sentir Su fuego me quema, me borré fécame Su fuego me quema, me borré fécame Yo quiero el gozo Que caiga del cielo el espíritu de Dios Con lenguas de fuego bautízame Señor Con lenguas de fuego bautízame Señor Yo quiero el gozo Yo quiero el gozo Señor yo quiero el gozo Y en Puerto Rico Quieren ese gozo Y en Santo Domingo Quieren ese gozo Y en Venezuela Quieren ese gozo Y en mi lindo México Quieren ese gozo Y en Perú Quieren ese gozo Y en Ecuador Quieren ese gozo En Estados Unidos Quieren ese gozo Y en todo el mundo Quieren ese gozo Oye, soy el hijo más increíble de Dios Papo, papo, papo Rivera Dame ese gozo Y ven aеть Ven Señor Y dame ese gozo Dame, dame Dame de ese gozo y ven Señor Dame de ese gozo Dame, dame dame de ese gozo Y ven Señor Dame de ese gozo Dame, dame, dame de ese gozo Y ven señor, dame de ese gozo Ay, 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 ay Gozo, gozo, gozo Gozo, gozo